Bueno, como le vas? Espero que ya me conozcan quien soy. Acá tenemos de la marca AKG, el clásico B-112. Comumente estos se usan en los bombos de las baterías. O para tomar contrabajo, o para tomar algún refuerzo de graves en equipo de guitarra o en equipo de bajo también. Ahora lo vamos a sacar de la cajita y vamos a hablar un poquito. La marca es AKG, el D-112 es austríaco. Este cardioide. Bueno, ahora lo saco de la cajita y lo miramos. Es un fiorito, un clásico para amplificar bombos. Bueno, acá lo tenemos. Ya ha visto la caja. Esto es muy robusto, ya que tiene que tener la bobina móvil. Tiene que ser de gran tamaño para captar los graves. El empuje de la presión sonora. Entonces esto es captar los graves. Es un chiche. Un chiche que, este, que bueno, de allá. Muy usado, ¿no? Comumente, vuelvo a repetir, es para, este, para, ¿cómo es? Para tomar los bombos de las baterías. Y bueno, cualquier otro bombo, ¿no? Que no será, no necesariamente la batería. O tomar graves. Contrabajos, tipo de guitarra, cuando quieres refuerzo a los graves. Algunos instrumentos de viento que, frecuencias graves, como los trombones. Bueno, es un micrófono dinámico. Este, y cardio, ¿no? De dirección. Bueno, espero que les haya gustado este bichito. Es muy, bueno, desde ya la marca AKG es un, es un clásico. Y bueno, son micrófonos que juegan en primera. Bueno, espero que les haya gustado cualquier consultita. Tiene también con su soporte, para ponerlo en un quesito. Manual. Manual. La respuesta que tiene. A ver si podemos leer algo. Acá tenemos una fotito de cómo está puesto en un bombo, ¿eh? A ver si a veces esto tiene un bobo, no puede ser eso. ¿Cómo estás? Y pues, después de con suOOOOOOOOI a presentamos el barator. Después con trabajo, básicamente. Un equipo de en double Baill, un equipo de guitarra. O si por supuesto. La frecuencia que responde es de 202 a 17 minutos. Acá tenemos la. acentúa a los 100, es cuando hace el pop del rongo, acentúa a los 100, a los 5.000, y un poquito, a los 15.000, pues cae. Bueno, acá tenemos instrumentos de viento. Es un muy lindo bichito, para tomar graves, así que el que quiera tomar unos buenos graves, el D-112 de AKG es el IAE. Bueno, espero que se haya entendido y que les haya gustado. ¡Muy pronto!